Los invito a descubrir la pandilla con amigos. Contame un poco cómo surgió. Bueno, hace más o menos dos años Conaprole nos contactó, que estaban trabajando en diseño de personajes para una pandilla, para sus productos con amigos, junto con la agencia. En ese momento el diseño que tenían orientaba más o menos para dónde ir. Y nosotros en ese momento les hicimos una propuesta en cuanto al número de personajes, cómo conformar el grupo, conociendo un poco los gustos de ustedes. Les propusimos conformar la pandilla con dos niños, dos niñas, e introdujimos la idea de tener un robotito. Y bueno, empezamos primero, la primera etapa que se hace es empezar a bocetar a lápiz, como hay acá algunos dibujos. Empezamos a hacer bocetos de robotitos, algunos gustaban, algunos nos gustaban, algunos tenían que tener manos, no tienen que tener manos, tienen que poder sonreír, muy tecnológico, muy antiguo. Y al final fuimos encontrando el camino que queríamos y llegamos al diseño de lo que es la pandilla actual. ¿Y después del papel, qué se hace? Después del papel, cuando estamos aprobados y tenemos una pandilla que nos gusta en papel, en ese momento lo que hacemos es, pasamos al 3D. Y ahí es como hacer una escultura, pero dentro de la computadora. Terminamos de concebir el personaje que se pueda ver de todos lados, como si fuera un autocad, digamos. Entonces pueden ver el personaje de todos lados. En ese, ahí pasamos a pintarlo, a texturarlo, y ya tenemos nuestro actor digital pronto para actuar en las comerciales de Conamigos. Y a ver, contame de qué se tratan estas historias de la pandilla. Lo que se hizo fue tratar de que los niños vivieran una misión para encontrar en esa misión una forma de agregar a los postres con amigos algún tipo de diversión que no lo tienen. Entonces, ahí vinieron las perlas de colores, ahí vinieron las rocas locas y todas esas cosas. Entonces tratamos de poner misiones divertidas y aventuras en donde van al fondo del océano a buscar perlas y para poder agregarlos con amigos o se tiran de un puente en un salto banshee y también toman otros productos. También teníamos algunos que bajan a unas cuevas y en el interior de unas cuevas misteriosas encuentran otros. Y bueno, un poco es eso. Lo que hicimos, lo que tiene algo particular y que tratamos de identificar que es un producto nacional. Cada uno de los comerciales ocurre en un lugar distinto del país. Entonces hay uno en donde estamos en Piriápolis, hay uno y se identifica el Argentino Hotel, el Hotel Colonial, la Rambla Clásica de Piriápolis. Tenemos el comercial en el que saltan banshee del puente, se ve el monumento del toro, creo que es atrás, hay una iglesia característica. Siempre como que estamos tratando de estar en algún lugar distinto de Uruguay es que hay un guiño ahí para que cada uno de los niños se sienta identificado que estamos en nuestro país, digamos. Bueno, espero que les haya gustado este informe para el canal de los niños. ¡Gracias!